Esta fiesta va muy bien, aquí porque no nos calla tu manera de humildad Aquí va con tu pecado, aquí va con tu lado, y tu sueño me atendió La vista está caliente, con tu mente, a veces Sólo yo, si no puede ser, si no puede ser, si no puede ser, si no puede ser La vista está caliente, con tu ritmo caliente Tu ritmo La vista está caliente, con tu mente, con tu mente La vista está caliente, con tu mente, con tu mente La vista está caliente, con tu mente, con tu mente ¡Gracias! ¡Gracias!